¡Largaron el premio Maximilian, segundo turno! En la suelta dio por tierra con su choque y el 12, oki doki. Al tiempo que sale a la sala delantera, el número 1, Sibley. Pequeña ventaja, solo el 9, Sembradora Serial. Por dentro viene avanzando el 4, Seldana. Recorre los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 1, Sibley. Medio cuerpo de ventaja, solo el 9, Sembradora Serial. Varios cuerpos lo viene haciendo el 4, Seldana. Por dentro viene avanzando el 3, Lucky Café. Más abierta lo viene haciendo el 13, Paloma, Shine a Wrap. Pasan por la señal de los 600. El 1, Sibley en la vanguardia, mantiene ventaja, solo el 9, Sembradora Serial. Las competidoras de la quinta van a hacer el ingreso a la recta final. Lo está haciendo en estos instantes, siempre con la puntera, el número 1, Sibley. En la vanguardia mantiene ventaja, solo el 9, Sembradora Serial. Por dentro carga el 3, Lucky Café. Más abierta lo viene haciendo el 13, Paloma, Shine a Wrap. Descuentas a los últimos 250 metros de carrera, siempre el 1. Sibley en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el 9, Sembradora Serial. 100 metros finales, el 1, corre, firma en la vanguardia. Pocos metros por el disco, se va a imponer el número 1. Sibley con apreciable ventaja sobre el 5. Vine apurada y cruzó el disco. Pocos metros por el juicio, se va a imponer el 10, Sembradora Serial. Pocos miosos, losfera independence Hood College. Pocos metros tres, bosques, frente a dos términos. Gracias por ver el video.